San Martín San Martín siempre fue a los lugares a ponerse al servicio de una causa. Nunca trabajó para él, para su gloria, para su narcisismo, para su vanidad. Trabajaba por una idea de una América unida, de una Argentina unida, de una Argentina libre. Eso fue lo que a mí me cusmó de siempre de la figura de San Martín. Me hicieron bien hoy recordar esa parte del federalismo. Siempre trabajó para la unidad. Necesitamos que nuestro país reflexione. Ese no es el espíritu de San Martín. Es la unidad, es entendernos, la concordia, es el respeto. Si pudiéramos hacer el 1% de lo que quiso don José, yo estoy seguro y además tengo la certeza que va a ocurrir. Seremos una patria feliz, libre y soberana. No.